El refuerzo de la protección social. Fortalecemos las políticas activas de empleo con 2.000 millones de euros adicionales. Vamos a destinar más de 200 millones para reforzar y modernizar los servicios sociales públicos. La actualización de las pensiones al IPC y la subida de las pensiones no contributivas al doble del IPC. Y el incremento de un 5% del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, para que todo el mundo lo entienda. Las prestaciones por desempleo y la mayoría de las ayudas sociales que existen en España están vinculadas a este índice que llevaba 10 años prácticamente sin actualizarse. Este incremento, por ejemplo, va a mejorar las prestaciones que reciben muchos parados de larga duración, la renta activa de inserción, la renta agraria, las ayudas al alquiler o multitud de becas.